Va a poner un guapa ahí fuera, hombre Van atrás, creo, eh, al lorito Que creo que van atrás Yo estoy con 6-4 abajo, ¿eh? Sí, sí, parece, eh Sí, sí, ventana ha capitado, van a hacer el plantel atrás, eh Vale, voy para atrás yo Trae cámara un poco pequeña, ¿vale? Muerto uno, muerto otro ¡Hostia! ¡Oh, Dios! Me doy la cabeza con el monte, tú Tengo la cámara esa, así que es Pero vamos, yo creo que van a abortar Ah, pues no, no Se mete, pero no planta ¿Se mete dónde? No, no se mete, ahora sí No, se echa para atrás, está ahí haciendo como el capullo ¡Ahora sí! ¡Aquí, aquí! ¡Se mueve! Puta madre Fuente las Vale, fuente, ventana y fuera de pasillo, ¿vale? El monte está dentro, eh, ventana y dos fuentes, ¿vale? Monti entra ¡Ah! Está detrás de la bomba de A, eh ¡Leyden! ¡Planta detrás de A! ¡Eh! ¡Listó planta! ¡No! ¡No llega más la... ¡Dala tiro, cabrón! ¡A tiro! ¡Tengo que dar la vuelta, cabrón! ¡No me da tiro! ¡A tiro desde el suelo, cabezón! ¡No me da más! Tiene que rotar hasta ahí ¡Tengo que dar la vuelta! ¡Tengo que ir a baño, cabrón! ¿Esta va a bloquear la puerta? ¿No? Ok, tío Ok, tío Atrás de otra vez, estás rusheando a algún lado Main Estás rusheando main, creo Yo con escaleras ¡Ready for grenade! Joder, tío, es que me cago en toda mi puta vida, que mala suerte, de verdad Les veo tarde a todos Segunda Muerta a las Tarde, tío, tío, lo siento Man catwalk Hay un ace Hay cctv O sea, creo que es la de verdad, eh 90 Si es la de verdad, eh Pin 1 La hiena tumbada Rompe la camp Eh 90 Sigue la hiena Hay alguien cercano, ¿no? Va a romper la camp de XD, loco Cctv Se abre a la brecha derecha Otro más cctv Cuidado con el de 90 Hiena por fuente Joder, la hiena ha llegado tarde, no me la esperaba tan tarde En puerta de punto ya, de la bomba de B En B El maestro ahí, eh El maestro ahí, eh Si, en la puerta Si, en la puerta Hay un hando Me muere justo ahora, tío Si, esta es la derecha de la brecha, otra Puerta, puerta de bomba Bomba, dentro, 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 dentro De la esquina Pinéa, pinéa en rojo A un tiro, a un tiro literal, el glass, eh Eh... ¿Qué fuente había otro? Ha entrado, ha entrado Tres dentro, ¿vale? Plantando en pin 1 Ventana ¿Dónde estás? No es Posiblemente ventana de punto, que no estoy mirándola Pero no Van... Van full atrás, otra Osea, atrás, encima de nosotros Me han roto las cámaras de Main Ah, si, se me han roto las cámaras No me dio No me dio Hay una tweet, ¿verdad? No es 90, vale Por el cuerpo frío Rompen la cámara 90 Al Rafa Pablo, ¿cómo estáis, chicos? Quiero salir, vi, tíos Eh, ¿quién está, Ana? Eh, yo Al techo, acaba de entrar Malo Árbitro, fuera de cuadrado Osea, sí Árbitro Fuera de cuadrado arriba Va Impactos a ese que está adornando Van, tiene algo tuyo Eh... Ahí, ahí, desde ahí, se lo manda Se lo vería No lo ve, no lo ve No lo ve, no lo ve Uno catwalk Uno está en catwalk Uno está en catwalk, arriba, está arriba, está arriba Está acostado Droneando en la esquina justo de catwalk Justo en la esquina del pin Pin 2 ¿Sabes para dónde viene el drone? Que no me veo Eh, por escalera de piedra Abajo, a tu izquierda, abajo, a tu izquierda Abajo, a tu izquierda Sueltó el drone Spotter by Scan, eh Tienen una cámara por debajo Pin 2, rompe cámara Va por escalera de piedra el tío No sé dónde cogerá, pero Creo que bajando escalera ¿Han abierto la hatch? Eh... Sí, sí, está abierta Hostia, ahí está esto reforzado, tío Cojones Bueno, si salta tengo yo para dar, ¿vale? Piedra mía, vele, abajo La llana Me brillean walls, ¿vale? No, no, no brillean No, es buenísimo, es Sí, hay unos hatch Hay unos hatch, ¿vale? Están por ahí Tiempo, tiempo Gronean No sé dónde Punto Holograma de llana Tiempo Tropea cuadrado Dos, ¿no? Dos cuadrados, sí Uno muerto Otro muerto Sí, pero lo han matado tú, ¿no? Tiempo ¿Qué hacen, tío? Literalmente no están haciendo ni nada Tropeo hatch, tropeo hatch, tropeo hatch Tropeo hatch, tío Creí que la tenías Uno de diez Sí, la tenía, pero no sé Cuenta, cuenta, cuenta Ya Estoy buscando, planta, 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 planta Se está yendo Glass ¿Estamos? Estoy en tres Ya Cuarto el Jaber Cuarto el Jaber Alt Mandada Listo La post plan ahora, ya va En la bomba, chica En el ordenador, más o menos, creo Joder, tío, eres un fracasado En cuartito Me mata la Sully Sully es uno de vida Como no te ha hecho nada ese... ¿What? Uno fuente Bomba chica Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao Candy, liate a Segar Segar, segar, segar Y la perdemos, bro Coñadre Desactivado Loco, loco, loco Loco He dado de tiempo, creo Ay, le he dado, le he dado Joder, pues por un... Si, si, por una... Haciendo el cochino Yo no Holdeo ventana, no tengo Claymore Pero la holdeo un rato la ventana Pongo, no mato Pongo, no mato Me ha sido Bueno, ese uno no mate esta Está el gollo aquí arriba, vale Voy a dronear Hay un gollo, cuidado, eh Hay un gollo aquí No estamos jugando vertical, ¿vale? ¿Cómo? Hay una en la mesita que he subido La hatch está abierta Pero no hay agujeros No, man Main, la puerta de Mainpin Tres piqueando la puerta, ¿vale? El root Sigue por ahí La barra viene para cárcel, cuidado Cuidado, eh Vamos a estar juntos, tío No lo he podido tener ahí Está el Jagger solo viendo los pies La bomba chica estaba limpia La otra bomba está más limpia Si, está... Hay un pa... Bueno, ahora hay dos Hay dos en el... Muerto el Black, ¿no? Diría que podemos entrar, ¿no? Si Yo he matado al... El Dock está afuera El Dock está afuera Me meto, ¿vale? No Métete al plantar, métete al plantar Planto Tengo Main con la del cero, ¿vale? Uno Main Va, sube para arriba Sube arriba el Dock, ¿vale? Sube, mal Métete al plantar No pique, ¿no? No pique, ¿no? Se tropea algún chile, voy a dejar que Mata Mata Ahora Ahora como querís atacar El FAUM no te te lleva ahí, ¿vale? No sé, era el Oryx Está subiendo también la Libby a planta de arriba Lesion sigue ahí Se mueve, va por tanto Y la Libby está por el pasillo No, no está de cerca No está de cerca CCTB, ¿vale? CCTB Estoy dentro de punto, ¿vale? No hay nadie ¿Qué? ¿Voy? Puedo plantar, tengo el defuse Llegando, llegando, llegando Llegando a la ventana, ¿vale? Vale, planto Corto la puerta No puedo cortar Corto No lo he abierto aquí No lo he abierto aquí Salgo, voy a cuidarte No puede ser complicado ir a correr J*** Ventanas, ¿eh? Ventanas de bombas La Libby Si es que tenemos hasta unos escudos, es que no, no. Da igual. Y salta, se fue para arriba bro. Creo yo que quiera venir por la puerta. Uy, bueno. Vaya liada, ¿no? Pero, pero, pero vamos, hay droneado y he visto que no había nadie en punto. Digo, para adentro que me meto con el defensor, pero vamos. Ok. Yo voy a cortar tranquilamente. Si, comeros. Si, si tuve por ti. No se come. Si, yo lo corto también ahora. Vale, Alberto. ¿Cómo estás mi niño? No me voy a salir uno de piedra, a ver si. No me voy a salir. Hay que le escudo en la mano y ver. A ver. CCTV clear. Podéis comer. No mando CCTV si cree. Voy. Buena. No, pero clear no está, loco. Estaba en la puerta ahí todo el rato. No lo vi. No lo vi, tío. Lo siento. ¿No estáis? No estáis. No estáis. No estáis. Eléctrico Tengo la cámara del sitio Hermano, hermano, avísame que bricheas, cabrón Hermano Guardia no tiene en C4, ¿vale? Guardia no está muerto Vaya guardia Está detrás del murito el smoke Han tirado C4 en 90 Creo que voy a retracción, ¿eh? ¡Ey imbécil! Bueno, la mira está en el cuartito, estaba el smoke Sí, pusea main, pusea main, Enrique En el hueco, estaba en el hueco el smoke Pusea, pusea, pusea Pity 2, Enrique, pity 2, perdona Hay uno en el cuartito y otro en azules Pusea, pusea O pusea o fibra, una de dos Sí, sí Pero con cuidado, con cariño No, no, izquierda, Enrique Pero si te lo estamos diciendo Por lo menos la llena y las... Todo eso es el que se atrae Estás entrando por piedra Sí, hay Kali, ¿eh? Sí, 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 hay Kali ¡Uh! Están droneando, tío ¿Tú sabes cómo está CCTV? Fuente, fuente, fuente Oficina, ¿vale? Joder, lolo Me han droneado en CCTV La hacen fuente, tío, están rociando atrás Tío Una main bridge, main bridge ¿Qué? Pues vale, tío Entra por la bomba de atrás La IS Está al fondo ahí En... Todo el C4, K Todo el C4, K Todo el C4, K Puseándote, puseándote, izquierda Lo puedes hacer, fácil, ¿eh? Mata a ese que no se chide Pues sale, porque no te va a estar escondido Lo tienes en la brecha justo, bro En la brecha, Kahn Saltando a la derecha ¡Miradlo, miradlo! Está tocado, ¿vale? Tienes tiempo, dale Tienes tiempo Buena Buenísima, Kahnty, por Dios Madre mía, Kahnty, ¿cómo estás hoy, niño? Joder, me ha pecheado el AIS ese, tío Que no es normal, ¿eh? No, no hay esto Tengo que tener cuidado hasta ahí Tengo que tener cuidado hasta ahí No, ahí está el juego Rompo dos alambres Eh, dos Yager, un alambre, un cepo ¿Qué dices, Leiden? ¿Cómo está la bomba chequeada? ¿Cómo está la bomba chequeada? A ver en el rigor medio, ¿vale? Está limpia, pero está todo abierto Y tiene el suelo abierto Está aquí, vale, mira, escucha Prefight, 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 prefight Pone el escudo Ahí va, casi, casi, casi Va a entrar del escudo, ¿vale? Vale, espera Voy a sandwich, entonces Espérate Que ese de este sandwich Se lo puede hacer poquito Vale, vuelvo a dronar Andy, voy a meter un dron Eh, lo voy a soltar Y voy a comerme el punto, ¿verdad? Probablemente coma de frente Voy a mirarme main Está en cuartelo, ¿vale? Un main, otro main Pon otro nomad, pon otro nomad Trepiro No, se puede entrar, tío Ya, con la jaula Tío, acaba de pasar así Ya es por sandwich, tío Ya es por sandwich, tío Candy, me meto, déjame la pela Jager y Smoke están arriba, eh Voy a meterme de frente, Candy Sí, tienen, tienen sedac, chicos Y tomamos ayuda Bro, hay uno Vale, vale Tú fuera Main, sube escaler de main, ¿vale? Se me va a regalarla Es que tengo el Smoke detrás del escudo, Miguel Y tiene sedac ¿Detrás del escudo está? Vale, espera Sí Me lo sabía, hijo de puta Me iba a hacer yo eso, tío Bueno Pues GG 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 Joder, tío Es imposible Mantenerse en diamante, tío Es imposible Igual lo que mate Que le pase en la cara a ese llave Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Necesitamos ¡Gracias!